Solo un beso más, solo un beso más, solo un beso, un beso nada más Un beso más, el último y no más, no te hagas del rogar Ya calma mi penar, mitiga mi ansiedad Oh, dame un beso más Una vez más, tan solo una vez más Y ya no insistiré, te juro que me iré Pero antes de partir, oh, 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 dame un beso más Mira que solo la noche podrás ser testigo de nuestro amor Bésame para que pueda guardar en mis labios de fiel sabor Una vez más, tan solo una vez más Y ya no insistiré, te juro que me iré Pero antes de partir, oh, 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 dame un beso más Mira que solo la noche podrás ser testigo de nuestro amor Bésame para que pueda guardar en mis labios de fiel sabor Un beso más, un beso más Un beso más, el último y no más, no te hagas del rogar Ya calma mi penar, mitiga mi ansiedad Oh, 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 dame un beso más Dame un beso más Oh, 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 dame un beso más Oh, 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 yeah Gracias por ver el video.